Yo no quiero volverte a ver, la que yo tengo ahora me ciego Que me busque y me llame, ahora me quiero en tu cama A ella nunca te va a aparecer, te lo digo Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental No, 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 no son iguales, por mí que ya son rivales, pero no las compare Que se va y ven, ven, cuando lo ven que se viene Que se va y ven, 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 de mucha baja, ven, ven Que se va y ven, 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 me enamoré usted, ven, ven Que se va y ven, 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 suéltame, suéltame Bámonos full activo, azóta los nani con algo agresivo Cuidado que termina más intensivo, porque Suelto, suelto, no se quite mami, let's go, let's go No nos pierdes a ritmo, tempeo, tempeo Nada acelera siguiendo, falle, vámonos, calle Te pica, pica, como te risa la piel Te pones bien loca, cuando a ti te toca Toda la sanduja en ese bombo, el techo chat chocas Tú no baila como yo, tú no baila como yo Mucho pícate, mucho flow, yo no matamos con el Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Vamo a ir, dame una vueltita otra vez Precaución que llegará, no puedo salvar, no nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encargo, la pillamos fuera de base Precaución que llegará, no puedo salvar, no nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encargo, la pillamos fuera de base Cuando en el B&M con mi reggaeton full, saco al lado dueño en mano por el sonroo Hasta abajo mami te lo estás pidiendo, este es lo que en la calle hace tiempo te vas pidiendo Mami se altera, tu cuerpo con la candela, nos vamos como tú quieras, imaginamos sandunguera Perreo callejera, trabajo sin lodillera, poniéndole prazo a tu madre Descontrol, tu mirada me tiene descontrol, desame cuando tedle. La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Me entiendo, lo digo otra vez Mike Morato Oh, 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 con pelo crack Es una locada Oh, 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 con pelo crack Es una locada Oh, 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 con pelo crack Es una locada Oh, 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 con pelo crack Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de toque a la mujer Ella me levantó Ella me levantó Qué es lo que pasa Qué es lo que pasa Por la ex no se llora Uno la reemplaza Qué es lo que pasa Qué es lo que pasa Por la ex no se llora Uno la reemplaza Mejor dime que me extraña Que está loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres Pide que te la echa adentro del hombrío Sexy lady No me aguanta Baby De Chico Girl Yo sé que te la echa adentro del hombrío Yo sé que te la echa adentro del hombrío Yo sé que te la echa adentro del hombrío Yo sé que te la echa adentro del hombrío Yo sé que te la echa adentro del hombrío Yo sé que te la echa adentro del hombrío Yo sé que te la echa adentro del hombrío Yo sé que te la echa adentro del hombrío Yo sé que te la echa adentro del hombrío Yo sé que te la echa adentro del hombrío Yo sé que te la echa adentro del hombrío Yo sé que te la echa adentro del hombrío Yo sé que te la echa adentro del hombrío A mí me va a reemplazar Yo sé que te extraña como yo te lo daba Todo lo que comprara era mucho Prada En la vida cabrón estaba acostumbrada Ahora está con ese bobo que no te da nada Y yo bailando así, pidiéndome así 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 Ahora sabe fuerte, dale, no me suelte Y yo sé que tú me quedes Mirar como vaga y vaga, mirar como sube y sube Cuando mueve la cadera, me pone por la calle Mirar como vaga y vaga, mirar como sube y sube Mirar como vaga, mirar como sube y sube Y yo bailando así, pidiéndome así Y yo bailando así, pidiéndome así Ahora sogar en el hierro Y ahora zpiéndome así Y ya está pillando así ¿Qué traga de $0? Kína un par jump Y ya está pillándome así Y ya está pillando así Y yo bailando like No hay nadie que va a traer tan mayor La estoy calentando, la estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba La estoy buscando, de sacar el fuego en su cintura La estoy buscando, de sacar el fuego en su cintura Yo no hay nadie que va a traer tan mayor Yo no hay nadie que va a traer tan mayor Yo no hay nadie que va a traer tan mayor Girls, 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 oh, I want to see you checking Girls, 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 oh, I want to see you checking Girls, girls, oh, I want to see you checking Girls, 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 oh, I want to see you checking El juego la disco, sí que lo tengo lindo Que pone a reto un cuarto segundo Porque desde el cuerpo tienta como simbola Son así que alienta la cosa que yo vengo Acelera rápido, dale, débelo rápido Acelera más rápido, dale, débelo rápido La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 Cicatrices en tu toio, me vuelvo tus uñas de gira Mala mujer, mala mujer Cicatrices en tu toio, me vuelvo tus uñas de gira Voy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Quería ganar, de lejos la vi deslizando botellas Pero no le importaba nada, solo quería bailar Le dijeron que Mike quiere conocerla No sabe cómo parar, cuando su cuerpo mueve más Ella pide, no conoce el final No te dejo de mirar Hoy aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tu madre desaparece Hey, le digo que suerte Ella no sabe lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo En tu vida, en tu vida No me acuerdo de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Sin solidad Dime por qué tanto demora Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacerte lo Dime por qué tanto demora Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacerte lo Pero ahora tengo y but, también tenemos Push, 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 push Los canten quieren mask impact You We an You 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 The king of masha Criminal, he Criminal Tu estilo of wo Baby muy criminal Criminal Tú Criminal, re-criminal, basteando broma me mueve, criminal, criminal, re-criminal No te dejo de mirar, ahí aparezco detective Buscando huellas para encontrarte, que tu mal desaparece Buscando huellas para encontrarte, que tu mal desaparece Ahora como menos luchas, voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color Voy a seguir siendo Jacob el inmortal, hasta que se seque Vuela corazón, huye de este amor, solo cuéntale, que hoy no se quien soy Vuela corazón, llévate su look, si tal vez la ves Dile, que me mata el dolor Si te vengas sola yo te robo, te llevo en un lugar escondido ¿Cuándo podremos estar solos? Si te vengas sola yo te robo, te llevo en un lugar escondido ¿Dónde podremos estar solos, 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 Derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Porque yo soy loco, entonces comenzó la pelea. Sacuda y menea, sacuda y menea. Ay, 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 dale. Tra, 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 que sea. Tra, 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 que sea. Tra, 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 que sea. Tra, 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 que sea. Fue a mi cama, no cuento calentado, prendido en mi cama. Derrumpedura hasta las tres de la mañana. Yo forever, papá, tú forever, mamá. Ay, mamá. Baja tu mente de perversa, como ese elenco, no pone la reversa. Y choca con el hondas, pasando la fresa. No va del front, te vamos a matar. Ay, mamacita, dígame qué pasa. Solo una llamada y llego a su casa, morenita, vente, no me laza. Cuando usted se mueve, parece de la nada. Y solo quiero un tal vez, para convencerla bien. Y así pueda entender, lo que siente mi vida. Lleva, llévame tu bicicleta. Pa' que me unenco, te da, me apoya y te inquieta. Que se hace que algún día le muestras a Tairona. Después no querrá irse pa' Barcelona. We're in this together. Hear our hearts beat together. We stand strong together. We're in this forever. Si te vas, yo también me doy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bajamos a salir, hasta que duelen los pies. Te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Chau. Just... it's getting harder. it's getting harder. The beat is louder. the beat is louder. I know you want me. I know you want me. want me. Take close to me, I'll be all that you need. Don't deny what you want, baby. I want your body. All I desire, you realize the fire, just come with me, come with me, just gonna let it go to me. Sola cinco en la mañana, yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, loco voy a parar. El insuño es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía no viviré en paz. Estos están gritando, DJ, dale play, las mujeres están bailando, DJ, dale play, el party no puede caer. Esto es clase A, en el matchup, usa Mike Morano, sube, 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 sube. 3, 2, 1. Vas a pagar tu mala, tu pago en malo, yo te veré, van a llorar, yo sé que tú llorarás como he llorado, por ser tan mala, que te recojan con palas. Y me coge de repente, me lleva pa' un lado, con esa carita inocente, de lado a lado. Nos acercamos mutuamente, peligro, cuidar, para bailarlo bien pegado, de lado a lado. Bienvenido, primera vez, tú sabes, ve que yo me puse con C, con esos ojos tan lindos que a mí me miraron y me viraron al revés. Así, como me alevé, cuando te encontré, eres estrella que yo esperaba y el fin te besé. Y el vestido y el me laces, pasé por tu colegio, mi corazón se fecha, yo no voy a poder hacer de mal. Te gusté y no te encontraba, y eso me preocupaba, y n'a plus rien a hacer, no te voy a tener aparte. La dueña de mi vida, la dueña de este amor, La princesa del cuento que manda en mi corazón. Tú, 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 eres la dueña de mi vida, la reina de este amor, La princesa del cuento que manda en mi corazón. Sábame, pero no te me alejes, pa' que no pierdas tu eres. Si mae, pero no te me alejes, pa' que no pierdas tu eres. Váigame, pero no te me alejes, pa' que no pierdas tu eres. Mété, pero no te me alejes, pa' que no pierdas tu eres. Rueda, rega, rega, no me breaks en mí, te rolli por el sello real. Tú subiste y ahora regalaste Tú no tienes que ahora soy mala Tú fuiste mala Yo quiero que tú me quieras como yo la quiero Yo quiero que tú me quieras como yo la quiero Yo quiero que tú me quieras como yo la quiero Yo quiero que tú me quieras como yo la quiero Yo quiero que tú me quieras como yo la quiero Ella se enamoró Pasaba noches desconsolada pensando en ti Y tú de parranda con tus amigos hasta el amanecer Lo hiciste sufrir y ahora estás conmigo Después de tanto te buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Acurrúgate, 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 anda bébé, té, té, té Nunca me estarás tan sola, pues me te buscarán bola Acurrúgate, 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 baby Acurrúgate, acurrúgate, baby Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando sola y triste mujer Te confieso si no quieres saber, si no quieres saber No puedo, no puedo, no puedo Ella es una diabla pero la quiero Cuida contigo pero la quiero Es una bandida pero la quiero Sin ella me puedo morir Ella es una diabla pero la quiero Cuida contigo pero la quiero Es una bandida pero la quiero Sin ella me puedo morir ¿Qué? Pregúntale, quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Escúchame, esto es un macha Mi amor tú te lo vas a decir Yo soy más autista Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que el amor te mueras Baila sobre mi cuerpo ya Muévete es un carnaval Me encanta la forma en que bailas pa' mi Si tu movimiento es algo transensual Ya no pares de bailar No lo pienses más que en que bailas pa' mi Vas libre como el aire No soy vestido en la vida Yo soy su marido Quien se la come a besos por la mañana Quien le regala flores sin venir a nada Quien le besa la boca con una mirada Yo soy su marido Que jura su amor con una alianza Sé que pide a Dios que no le pase nada Yo soy su marido Yo soy su marido Yo soy su marido Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Por esta química que haces en mí Y ya no puedo ver, ya no puedo ver Nena discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise así Sé que en el amor cuando es real Y se vuelve, vuelve Dejemos que hablen de nuestra aventura Que digan lo que quieran De que tuvimos una noche de locura La noche entera Yo siento el fuego Y aunque me quema yo por ti me quedo El aire sube y me alejo del suelo Mi corazón se hace en vuelo Porque no es normal que mi corazón Porque ha cambiado de nuevo Y que sin conocerte sienta que te viene algún suelo Siento llamas donde hubo hielo Siento llamas donde hubo hielo In my heart I feel fire In my heart I feel fire Para bañarme de tu piel y tu mirada Avísale a tu papá que no se moleste si me ve llegar Dile que te devuelvo antes de las doce Que no me juzgues si no me conoces Si yo solo te quiero amar En la esquina del club del club Dejemos que hablen de nuestra aventura Que digan lo que quieran De que tuvimos una noche de locura La noche entera Que hicimos el amor tantas veces Y yeah, y yeah Aunque menos de las que te mereces Y me muero que te enloques Baby no Baby no Me reúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta de mí Si miras lo que siento Si me besas Dime si es difícil llegar A tus sentimientos Yo tanto piensas Porque no nos dejamos llevar Hagamos esto en realidad Confieso que me gusta El tiempo no estoy deseando The game of my shop Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo no ibas a ver? Que te verían a ver I need you I need you I need you Girl, it's getting me I need you I need you Uh-la-la-la-la Sugar pastilla Uh-la-la-la-la Gua-marilla Uh-la-la-la-la Tengo deseo de estar contigo Algo adictivo Uh-la-la-la-la-la-la Que bien se mueve Uh-la-la-la-la-la-la Sé que se atreve Uh-la-la-la-la-la-la Tengo deseo de estar contigo Algo adictivo Mike, grato ¿Qué te parece? Si te hago eso Amor, no te vayas, quédate conmigo, dame de tu luz, baby, dame tu cariño. Amor, no te vayas, quédate conmigo, dame de tu luz, baby, dame tu cariño. Quédate conmigo, baby, no, baby, no. Graciasito de estar contigo. Guárdalo, guárdalo, para que la próxima vez te lo deje haciéndolo, haciéndotelo así, así, así. En la esquina del club, del club. La esquina del club. Mueve tu cintura, que tú sabes que es lo que quiero yo, que tu movimiento a mí me tiene loco y me la caló. Mueve tu cintura, que tú sabes que es lo que quiero yo, que tu movimiento a mí me tiene loco y me la caló. Tú me calientas el cuerpo entero, me manes como loco, tú a mí me pones mal. Mujer me quemas con tu fuego, me quemas poco a poco, que esto no va a parar. Mueve tu cintura. ¡Guay Morato! Voy a bailar, soñando Con ser el dueño de tu cinturita, chico Voy a volver a estar quemando Que suba la temperatura ¡Que sube, sube! And if you feel you're sinking I will jump right over Into cold, cold water for you And all the time that you take us Into dead and red places I will still be patient with you I won't let go Yo quiero algo contigo Tú quieres algo conmigo Pa' quitando la gana Pa' quitando el niño Yo quiero algo contigo Tú quieres algo conmigo Pa' quitando la gana Pa' meternos del río Oh, 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 oh I ain't your mama, no Oh, 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 oh I ain't your mama, no Oh, 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 oh I ain't your mama, no Oh, 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 oh I ain't your mama, no If no one's in your life Baila conmigo Baila conmigo Con ser gay juntos Solo tú y yo Hey, baila en la Solo solo I ain't your mama, baby Esto ya está comenzando A mí me gusta como tú te mueves Yeah, oh, oh, oh En esta vida loca Y al besar tu boca Como tú no hay otra Adora como tú a mí me lo haces Vamos matando a mi casa Nos vemos en la calle No romances Yo solo quiero tus besos de miel Y que te enamores de mí Y me enamore de ti Yo solo quiero tus besos de miel Y que te enamores de mí Y me enamore de ti Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero conocer Quedarme contigo Hasta el amanecer Chica, chico Baila conmigo 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 En todas las horas Los minutos Y unos segundos Para volver Para tener Lo que no sea lo que sea Eres mi droga Te necesito a todas las horas Porque sin ti no me puedo curar No me mande como tú me haces hablar The King of my chef Dame de eso Un poquito nada más Te doy de lo mío Pa' ponerte a disfrutar Solo cuando cala Ella se desagrada Ando en la calle Buscando el dinero Pa' casar Si es Santo Domingo A Barcelona Te llevo Si tú quieres Yo te llevo Y si te montas Yo te llevo Baila conmigo Y te llevo Pero qué bonita Bebé Esa mirada Que a mí me hipnotiza Cuando me acerqué Y te besé Contigo el cielo Toqué Ay, pero qué bonita Bebé Esa mirada Que a mí me hipnotiza Cuando me acerqué Y te besé Contigo el cielo Toqué Si viene en la que tu mala casa La que muchas no soportan Ninguno de estos flojos se casa Le gustan los tipos con tortas Y si tú no tienes la grasa Pa' ya no mire que no hay forma Tu vida el autonómico se basa Con poquito ya no se conforma Voy a bailar Voy a bailar lo lento Siento tu cuerpo Como un elixir que me calma por dentro Entre movimientos sueltos Con el memorato se formó todo esto Llámalo, texica, baile, let's go Lo que resume tu talento Baila conmigo esta noche y te llevo Chica, chico, baila conmigo Baila, baila conmigo Hasta que se saque el malecón 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 Todo el mundo con la lengua fuera, todo el mundo con la lengua fuera Quiero tengo pena Todo el mundo con la lengua fuera, todo el mundo con la lengua fuera A ver Yo, 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 yo Y yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Sí Si tu supieras que por ti me muero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tu supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estas sola Suelta el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque estas sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Siga bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Conmemorado y tú sabes Vamos al agua, tú y yo Sin ropa y comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes Como tú no besiste a nadie Me estoy enamorando Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Me voy enamorando Díselo Mike Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A ese loco que ya no puede más Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú supieras que por ti me muero Que yo por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero No, 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 no Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Cuando tú me miras Yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas Yo te llevaría al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sol en este amanecer Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve, te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual Ya no puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Como lo hacíamos Me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche en verdad Díselo Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ella no quiere bailar Tienes loco, 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 loco Solo pensar de que la tengo y no la toco Que tu novio le hizo daño sin vergüenza y me castiga a mí Ya no sé ni en lo que piensa, me pone mal Y no es normal que porque un hombre la trate mal Conmigo lo tenga que pagar Lo siento nena, no aguanto más Que por fin te encontré 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 No, no, no